Ahí está, Nico. Gracias. 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 la posibilidad de jugar el campeonato para jugar a la Copa del Toro y la camioneta de su experiencia de la Copa del Toro Sí, con los cambios logradores no pudimos precipitarlos en el sentido imposible y a cada jugador es una promocionista en el momento que no tiene la misma la levanta pero puede ser importante pero el jugador es mejor y me acuerdo y me acuerdo y me acuerdo una experiencia muy buena también para tomar la carrera una situación estresante y salida delante y creo que se puede destacar un poco que me parece 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 que que me parece que me parece que no, bueno, primero a terminar estos cuantos partidos que nos quedan en el momento que se quedan en el momento que se quedan en el momento que sabemos que esta dificilidad que se quedan en el momento que es lo mínimo que quieran lanzar en el momento que se quedan en el momento que se quedan en el momento que se quedan que se quedan en el momento que se quedan que se quedan se quedan en el momento se quedan se quedan en el momento que han tenido rayas y ahora se quedan 4-0 y ahora me mataron me ponen a perder ahora la idea no es así y no es así si muy fuerte el futuro es así se quedan partidos 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 sí eso bueno a eso apuntamos a terminar y ahora las actividades que son que se quedan que un temen es muy muy buena y de esa manera también hay una gran ausencia de la situación la gente es muy buena y la gente es mejor ahora y en esa forma se lleva mucho más atraso de tiempo hace unos 7 años desde la parte de la primera ya en el jugador hemos vivido a Wander pero también porque vamos a empezar tiene sentido más alta la placa más que los amores y demás y en la primera es un jugador en lo más los jugadores son el tipo de círculos sinchas más a uno sinceramente en lo que son jugadores en la mayoría fruta en la primera jugada y en lo más grande del mundo eso es un jugador también a lo más increíble vea y además ni me imagino que ser, haber sido desde este momento de iniciar el periodo de luchada y imagino que este momento había esta recuerdo, ser emocionado, un camino que comienza es muy grata, muy gratis, muy gratis si, de acuerdo bueno, listo, ya lo sabe, que lo tiene por alguna manera, que lo voy a ir a la siguiente si, en el último contacto, si, en algún motivo, ya hablamos, a todos, a veces, 6, 6, 6 con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo, con los compañeros, con los amigos también, que regresen y también, que se enjuve de la escuela, también, que tiene la familia y también, que se enjuve de la escuela, que se genera, además, que han desechado un poco de poder la mayoría de los que están enjuve de la escuela, enjuve de la escuela, enjuve de la escuela y enjuve de la escuela y también, que se entretenecen No, 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 no. No, 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 no.